Hola a todas Les quiero hablar de un De un producto que me está ayudando mucho Y es el Dove Conditioner Yo sé que lo han oído y este es Como que clásico, o sea en la vida Lo he visto mil veces en la farmacia Y todo, este es el Dove Daily Moisture Therapy Para las que viven en México El mexicano a mi no me funcionó Estoy hablando de la versión americana Sorry girls Este, resulta que cuando Hace como un año y medio Me corté el pelo Fui a México, me corté el pelo y el tipo Me tasajeó el pelo Le estaban diciendo a mi amiga Yadira Que me quedó horrible el pelo Hace cuenta de arriba como un mullet De arriba bien cortito Y ya me crecí todo, aparte tengo extensiones Pero no, ya mi pelo ya está largo Y ya no está tan horrible Pero tenía como un casco Así asqueroso Y luego le dije Parece que a algunos estilistas les dices No hagas esto Y parece que les dices Por favor hazlo con más ganas El caso es que Le dije No uses navaja Y que creen que hizo Usó la navaja Yo creo que no tenía filo Pensé que agarró la de su casa Con la que Cortaba el pasto O no sé Pero me cortó el pelo y todo Y como al mes Hace cuenta que las puntas Oh my god Lo más áspero Que pueda haber en el mundo Así peor O sea así no Peor Así Toda la textura Asquerosamente fea Horrible Toda esta parte de aquí Luego me lo Me lo quería planchar Y peor Oh my god Se veía como rugado Y planchado Encima Uy horrible Me quería morir Me traumé tanto Que me compré las extensiones Para que no se me Viera tan fea el pelo Bueno en fin Pues Lo tenía que traer Siempre planchado Siempre super secado Lo que sea Pero tanto humedad Y regresaba a su forma Asquerosa Las puntas Y hace cuenta Que estuve tratando Mil cosas Me puse Usé L'oreal profesional Usé cualquier Champu chafa Perdón Acondicionador chafa Usé Aussie El 3 minute miracle Que ni me gustó Ni me sirvió para nada Usé El Kerastase Mask Intense Y me Ay el primer día Bien bonito Y al otro día Dato cuenta Igual o peor Y este Bueno no al otro día Como a los 3 días Porque no me la del pelo En ese día Usé mil cosas L'oreal profesional Y no se que más Y Mil cosas No El uno Fíjate Más o menos Me gustó Fue el Hypro Pack Unos sobrecitos Pero ya ni los encontré En ninguna parte En fin Y hace como 2 semanas Andaba Fuera de la ciudad Y me cumpliste Oh my god Y es lo único En la vida Que me ha arreglado El pelo Me lo arreglo No se cuenta Ni Pantene Tampoco Porque también Déjame decirte Que Pantene Tampoco Garnier O sea Todas las marcas Que has visto De todas Usé Pero Dove Y luego el Daily Moisture Therapy Ni siquiera Era El Extreme Ya sabes Que hay unos Que tienen Nombres así De Hidratación Extrema Plus Super plus No Dice Daily Moisture Therapy Generalmente cuando dice Daily Es que Va a ser bien suavecito Y bien X No Es super cremosito Y no te deja el pelo todo así Como baboso Así como O para abajo así todo aplastado No Para nada Dice aquí atrás Dice acondicionador para Pelo dry Seco O rough Que significa como Aspero Y luego dice aquí Que Pues dice que repara el pelo En general Entonces lo que yo hago es que Me lavo el cabello Me pongo el acondicionador Lo dejo un poquito Y ahora me lo enjuago Y al final Me hago la cabeza así Para el frente Y como en tanto así De mi pelo Me pongo Una gotita Y me lo dejo Entonces Ya pues me seco el pelo Lo que sea Y veo una nube así de Ya sabes Cuando estás sacando el pelo Te pones un montón de productos Y se ve la nube Ah pues Es la nube de acondicionador Este Yo quería decirles Que es super barato El producto de este Lo encuentras en 5 dólares En Walmart Es así como que crazy Pero me encantó Y es lo único Que me ha arreglado el pelo Después de una Tazajeada Horrorosa Después de eso Me lo corté Pero como que me volvió A salir Esa parte Áspera Horrible del pelo Así como No como chicle No se veía No se sentía como Cuando te hacen rayitos Que te queda Que se te estira el pelo No Se sentía bien O sea Lo que es la firmeza Del pelo Bien Pero simplemente Arrugado a la punta O sea horrible Entonces yo les recomiendo Mucho ese acondicionador Y que se lo compren Si tienen el pelo seco Y rebelde No piensen que Porque dice de uso diario No es suficientemente bueno También las mascarillas De pantel Esas son buenas Pero a esas puntitas Específicamente No le hacen nada Así que Gracias por verme Gracias por Prestarme atención A mis loqueras Y nos vemos Bye